Muy buenas madrugadas a todos, bienvenidos a esta transmisión, grabación paranormal del Museo del Horror Saltillo, México y los Mortem. Esta noche me acompaña Berenice Mortem, me acompaña Leslie Mortem y me acompaña Demian Mortem. Yo soy Alejandro Mortem y les doy la más aterradora de las bienvenidas a la Casa de los Mazones, un templo de la época de la Revolución, muy muy lejos de Saltillo. De hecho estamos, no sé, no sé ni siquiera dónde, camino a carretera Torreón y nos dijeron sobre este lugar, ya teníamos muchas ganas de venir, de visitarlo, de verlo, explorarlo y por supuesto ver qué hay. Si estamos hablando en voz baja es porque hay vecinos y enfrente está la policía municipal a estas horas pues no, no tuvimos suerte de que, de encontrar a alguien ahí despierto. Voy a mostrarles qué hora es. Son las 3.54 de la madrugada y vamos a ingresar. Ahorita les contamos algo referente a este sitio. Creo que es así. Es un lugar realmente muy antiguo, se utilizaba en los tiempos de la Revolución. Aquí estuvieron los mazones, pero no solo eso, aquí hacían cosas muy fuertes, hacían cosas graves. Nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado por las tarántulas, las serpientes, los alacranes, y sobre todo porque el lugar se está cayendo a pedazos. Vamos a ingresar, hay una telaraña aquí. Es que no logro identificar. Esperamos que todo salga bien. No se puede abrir más la puerta. No importa. El lugar es grande ya. Los techos están prácticamente desmadrados. Hay que tener cuidado de no pegarnos a la pared. Miren estas paredes. A punto de derrumbarse. Es muy peligroso estar en un lugar así. Sin embargo, aquí estamos para que ustedes tengan lo mejor siempre. Así que vamos a avanzar. Vamos a explorar un poco el lugar. Nos han hablado miles de cosas de este sitio. Muchas, muchas cosas. Están hablando también de un sótano. Creo que acabo de ver la entrada. Si no me equivoco. No sé, no estoy seguro de que se se va soltando. No, no, no. Los techos altísimos. ¿Cuál color? ¿Serán siete metros de alto? Posiblemente. Tal vez más. Ok, hay que caminar con cuidado. Sí. Y estamos entrando precisamente al salón. Al gran salón de este templo donde se hablaba de muchas cosas, incluidos sacrificios humanos. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Están variados. De hecho, de eso no se hablaba de que no tenía agua. Se supone que esta transmisión iba a ser en vivo, pero no se pudo. No importa por lo que se ve el lugar está impresionante y sinceramente sí está muy cargado de energía. Estamos hablando de un lugar que funcionaba en la época de la revolución. Ahorita vamos a contarles un poco de la historia de este sitio. Y hay dibujos muy interesantes en las paredes. Todo esto tiene un significado importantísimo, muy, muy importante, dentro de lo que es la masonería. Ahorita vamos a indagar, nos dijeron que habían papeles, documentos de aquel tiempo. Miren eso. Impresionante. Y de verdad que lo es. Mira esto, me llama la atención esto. ¿Qué ocultarían detrás de esto? Y ese agujero. Ahorita checamos qué hay detrás de eso. ¿Se siente raro? Sí, hay una energía extraña. Mira aquí se ve como si tuviesen un foco detrás de esto. Se siente como que trae frío. Posiblemente en este sitio, lo digo por experiencia, creo que el perro nos está viendo. Ese perro que está ahí. Hola hermano. ¿Cómo estás? No tengo idea. Está muy raro, nos está observando. ¿Cómo estás? Pues extrañamente llegó este animal y nos está observando. Espero no vaya a ser bravo o algo por el estilo. No sé, tiene un comportamiento bien raro. Ojalá que no. Es que es extraño porque nos está realmente como bromeando. Mencionaba que posiblemente yo pienso o creo que en este sitio debe haber algún tesoro. ¿Qué? Por supuesto, sobre todo porque no se ve que esté escarbado, no se ve. Todo esto que ven aquí alrededor es posiblemente derrumbe por humedad. Podemos ver ahí mucha, mucha humedad traminada, pero no se ve que esté escarbado. Los mazones guardaban secretos y no hablo precisamente de eso, de un tesoro de monedas, oro, plata, etc. sino de secretos, documentos importantes. Todo el que conoce la masonería sabe de qué estoy hablando. ¿Qué es esto? No, voy a hacer una araña de esas que sí la recuerdan. Sí, que se esconde. Sí, que se esconde. Está muy raro eso. ¿Qué es? Miren, observen eso de abajo. ¿Sí ves? ¿Crees que sea un plato? No, no sé. Está muy raro, ¿no? A mí lo personal me parece raro. Sí, que se esconde. Sí, que se esconde. Y no sé. ¿De qué? Sí, se esconde. Sí, se esconde. Sí, se esconde. No sé, no se ve cómo le diste. Sí. ¿Qué? Mira, acércate para que lo veas y veas lo extraño que está. ¿Qué es eso? ¿Es un champino? No. Está muy raro. ¿Lo muevo? No, y si son puras arañas bebés. Es que mira, graba lo de abajo para que lo vean. No tengo idea. Lo más gracioso es que se ve como si estuviese intacto de abajo. ¿El perro ya se fue? Sí. Sí. ¿Esto? Sí. ¿Esto? Sí. Ahí está el perro. ¿Qué pasa? Supongo que la presencia se les extraña y no se está observando nada más. O posiblemente sea un guardián. No sé. Puede ser. Todo puede ser. Estamos hablando de un templo. Sí. Me sorprendió bastante el detalle de la infraestructura ahí hecho con adobe. O sea, todas las columnas. Es un lugar hermoso. Un lugar que está muy detallado. Un lugar diferente a todas las casetas que están viviendo. Más comunes con el pueblo. Mira esto. Sí. O sea. Sí. Es un lugar. Sí. 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 De hecho nos comentaron que en este lugar había aún a la fecha cosas, pero deberíamos de remover todo por lo que veo supongo que habría que buscar muy bien debajo de toda la tierra y es que está intacto el lugar si, no se encuentra mucho no tiene ningún solo no tiene ningún solo nada ahorita estamos conociendo el sitio saldremos creo que hay unos cuartos para allá para allá y para acá también ah si a ver vamos a vamos a ver que más hay por allá el perro ese está aquí mira esto que no sé que sea vamos a ver ah no, es como un juguete es un juguete se pone como una máscara se me hace muy raro de verdad que no esté deteriorado por gente, de humanos de gente que haya querido buscar un tesoro generalmente dicen que en este tipo de de esquinas las columnas ajá y los utilizaban para eso precisamente para para buscar algún tesoro digo guardar algún tesoro perdón yo creo que está intacto el lugar porque pues está frente de la comandancia de la policía tal vez bueno es un buen motivo sí 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 bueno que no se ve de la la las cuatro de la mañana me parece bien por supuesto Puede ser Bien Esta esta pared de verdad Si yo le muevo ahí con la mano Se viene todo Así que Vamos a ver Mira hay una entrada Si hay una entrada Hay una telaraña muy grande aquí Lo pasamos Ok Spend. Sí, se me hace que eso que dices, wow, está muy interesante aquí, se me hace que aquí era un túnel, va a dar al que vimos allá de aquel lado, espérame. Ah, sí, definitivamente está peligrosa la pared. Si quieren asomarse pueden pasar. ¿Quieres que te preste la transmisión? Digo, la grabación. ¿Están checando el lugar? Sí, es como un túnel. El punto es que está todo derrumbado. ¿No? 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 Ahorita vamos a hacer una sesión de tablero Ouija Vamos a hacer una sesión de voz Para ver que habita en este sitio Si nos hablan mucho Galván precisamente Nos habla mucho De que se ven cosas Se escuchan cosas Vamos a contarles brevemente Algo sobre esto Mientras hacemos una sesión de voz Y un experimento del humo Que se escucha Necesito la Líntate Pues pocos datos tenemos acerca de este sitio Realmente Lo que nos cuenta Galván en este caso Que fue el que nos recomendó venir aquí Es que Esto era un templo Mazónico al principio Cuando Entraron por curiosidad Y cosas así Ellos pensaban que era una iglesia Ellos de hecho estaban seguros Pues que se trataba de una iglesia Y siempre decían pues ahí en la iglesia Y asustan en esa iglesia Y la sombra que se ve en la iglesia Y las voces que salen de la iglesia Hasta que vecinos Ya que tienen Pues muchísimos años Les dicen Es que eso no Era una iglesia Es un templo Pero donde realizaban prácticas extrañas La gente de aquí Gente del campo No sabía exactamente Qué era O ¿Qué es eso? Sí Entonces Analizando Los dibujos La simbología Y los libros Que se encontraron aquí Llegan a la conclusión De que eran Mazones Era un templo Mazón Pero las personas Aseguran Que se vivían Cosas muy extrañas En este templo Cosas Que incluso Llegaron a tener que ver Con sacrificios Con ofrendas Con rituales Prácticas Que se consideran Ocultas Dentro de la masonería Vamos a ingresar de nuevo el cuento Ok Y nada más que de qué lado está Una casa Está justo Miren Se lo voy a mostrar Está justamente Esa casa pegadita Aquí a un lado A esa entrada No sé si sea buena idea Acercarlos ¿Tú cómo vas? No Yo me diría que no Porque Está muy cerca Y enfrente Tiene la luz Tiene la luz prendida Y si estaba prendida Ya sé que no Ok Vamos a ingresar de nuevo Y es que estamos Prácticamente En un rancho Ustedes saben bien Que la gente de rancho Es más Más precarida Más Sobre todo Pero Ya puedo iniciar Vamos a hablarles Amistosamente En este lugar Mataron Gente Que buena Que buena Creo que había algo Gritos Vamos a convocar Cualquier entidad O espíritu Que se encuentre En este lugar Pedimos permiso En este templo Mazón Para hablar Con lo que aquí Se convocaba Con lo que aquí Se evocaba O llamaba Si hay alguien aquí Nos gustaría Recibir una respuesta Si alguien puede hablar Nos gustaría Recibir una respuesta Escucha 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 Gracias 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 Ah ¿Qué es? Un animal ¿No será el perro que nos estaba vigilando acá? Ok, acaba de pasar un animal Y ese animal seguramente es el que estaba haciendo ese sonido extraño Sí, sí Escuche Pasos en el techo No, no, no No, 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 no Puedes hablar Puedes hablar conmigo Todos sabemos y para el que no lo sepa los mazones Invocaban a Lucifer, estudiaban a Lucifer Si esta entidad o deidad era convocada en este sitio acérquese Yo la llamo para que hable conmigo Puedes hablar 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 conmigo Hay algún Jordián protegiendo esta casa Este templo Acaba de pasar algo Están arrastrando cosas Sabes en donde es Sabes en donde es Es el acto Sí, pero espera Algo frente a nosotros El minuto 30 El minuto 29 Lo checan Pasó algo Sí, lo sentí Algo pasó aquí enfrente Puedes venir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Puedes acercarte Siento en el aire helado Estamos aquí con respeto Puedo escuchar tu voz ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, una voz profunda Ronca Puedes utilizar mi lenguaje Puedes utilizar mi lenguaje Puedes usar mi lenguaje ¿Por qué alguien está rodeando el lugar? 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 ¿Es que la energía que se siente en este lugar no lo había sentido nunca? No, es demasiada. Es demasiada energía, es fuerte, es algo del bajo astral, es algo del inframundo. ¿Consideras que sea buena idea ser aquí dentro de una sesión? ¿Tendríamos que venir con una ofrenda primero? Buen punto. ¿Hay que traer una ofrenda para tratar de entablar una conexión con lo que habita aquí? Hacer una sesión. Ya, vale o madre. ¿Qué fue eso? Pensé que se había parado el video. ¿Qué fue eso? ¿O sería el cambio de luz? A ver, a ver. No. Mira. ¿Qué pasó? No sé, se oscureció la pantalla de repente. Se oscureció así la pantalla de repente. Yo pensé que se había parado el video. Es que estamos grabando. Quiero que presten mucha atención. Vean este video, escúchenlo detenidamente. Súbanle a todo volumen y van a poder escuchar esas voces. Ok, estoy de acuerdo contigo. Podemos venir de día. Dar una ofrenda. Una asistencia tiene que ser con una conexión respetuosa. Porque tenemos que conocer lo que habita en este sitio. No se siente como la energía que íbamos sentido antes. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. ¿Y de otras sí? Sí. Bueno, no, no, no. Ok. Yo, en mi experiencia, sí sé, sí, sí puedo sentir. Y puedo decirles que lo que hay aquí es una deidad muy fuerte, muy poderosa. A la que se le ha ofrendado muerte, sangre. Y lo puedo sentir. Incluso puedo escucharlo. Creo. Me atrevo a decirlo. No estoy segura. Es solamente como que mi intuición. Pero a lo que se invocó aquí se le invocó para proteger al pueblo. Exacto. Es una entidad celosa. Es alguien que está protegiendo, que está cuidando. Yo creo que por eso el pueblo, no sé, como un pueblo fantasma. Porque no permite que nadie entre, que nadie salga. Voy. ¿Pero qué es un pueblo? ¿Perdón? Vamos a mostrar el sitio. Voy. Es una entidad a la que se le enfrentaron cosas fuertes. Y está cuidando este sitio con mucha residencia. Vamos a pedir permiso de dejar este templo sagrado, de retirarnos en paz. Les agradecemos que nos permitan estar aquí. Y les agradecemos que nos hablen. Y podemos decirles que vamos a volver con una ofrenda. Queremos saber quiénes son. Queremos hablar con ustedes. Pero por esta noche, por este momento, en este lugar y a esta hora, pedimos permiso para retirarnos. Me gustaría, si estás de acuerdo, dejar una pequeña ofrenda del mismo sitio. O sea, como muestra de respeto. Y una pila de piedras aquí en este altar que tiene. Ok. Con el respeto, Señoras, en este sitio, en la misma tierra, en el mismo pueblo. En el mismo pueblo, en el mismo pueblo, en el mismo pueblo. Hemos visitado su tierra en paz, nos retiramos en paz. Vamos a avanzar con mucho cuidado. Voy a salir yo primero. Vamos a avanzar con mucho cuidado. 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 Sí nos dieron permiso de salir, de estar en paz. Hay un cambio impresionante. Ahorita les explicamos. Vamos a avanzar con mucho cuidado. No pasa nada. Vamos a avanzar con mucho cuidado. 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 Bueno, no tenemos... Vamos a avanzar con mucho cuidado. ver si no sabemos qué es aguas aguas porque si era algo muy denso muy muy cabrón oscuro era algo pesadísimo después de hecho por acá bueno era lo que les estaba explicando a este este es un pueblo muy pequeño ustedes pueden notarlo ahorita les vamos a mostrar un poquito es un pueblo antiguísimo las casas son vean son casitas bien antiguas casitas pequeñas yo considero que alguien de este pueblo quiso buscarle una protección está en medio de la nada no hay otros pueblos aquí cerca y muchos pueblos como éste sucumbieron ante la sequía ante la escasez ante la escasez de agua por ejemplo y este pueblo sigue aquí sigue de pie entonces yo pienso no les puedo asegurar que tengo que regresar ahora creo que la salida es por allá entonces se le pidió a una entidad grande alguien que sabía como alguien que tenía la fuerza que tenía la magia para hacer eso convocó a algo convocó algo fuerte no he sabido yo que en pueblos pequeñitos como éste estamos hablando de que son como unas 10 cuadras en pueblos pequeñitos como éstos no hay logias masónicas porque porque generalmente están en ciudades grandes en poder en ciudades poderosas que tienen economía no están en pueblos pequeños vean esto es un ranchito entonces en lugares así no hay logias masónicas y menos estamos hablando de los ochentas hace cuantos años eso fue solamente eso exactamente ese documento fue de esa fecha o sea estamos hablando de esa madre esa madre tiene más yo pienso que tiene más de 100 años derecha izquierda entonces yo pienso que se convocó a algo para que protegiera el pueblo para que protegiera la logia que sigue de pie a pesar de que ya se está derrumbando pero aquí para la derecha esta no está la carretera ok aquí es hacia la derecha verdad y vean o sea es lo que les digo aquí no hay nada aquí cerca no hay nada no hay otro pueblo no hay nada 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 o sea de hecho si lo ven en el max ustedes o sea no hay nada wow hay un cementerio en serio ajá y está grande tiene que haber un cementerio está grande yo propongo venir a grabar en el sida a dar una ofrenda sí me encanta la idea porque de ese lugar vamos a sacar cosas impresionantes además yo sugeriría venir un poco más temprano miren la vaca ay una vaca nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado aquí con las vacas porque cruzaban pues sigue su casa mira la vaca pequeña ay tan linda una ternera saludos Galvan si está haciendo esto algún día porque él fue el que nos dijo de las vacas voy a subir vidrio suban vidrios por favor entonces a eso es a lo que vamos no podemos llegar simplemente y decir a ver espíritus vengan a hablar con nosotros a través de la ouija a través de esto a través de aquello porque si es un guardián nos va a atacar con todo o sea definitivamente nos va a hacer trizas sí de hecho estaba pensando ahí los odios malditos imagínense exacto o sea sí se va a poder hacer todo eso pero primero tenemos que ofrendar algo demostrar que vamos en paz que no vamos a dañar que queremos hablar simplemente con espíritus conocer las deidades ajá tengo algo que decir muy importante ok hace cuánto seguimos del pueblito un minuto ya tengo señal toda completa ¿en serio? ajá o sea yo también si es cierto están llenos 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 vamos a cortar la grabación y entras al pueblito y se acaba la señal vamos a cortar la grabación e intentamos transmitir para miembros pero bueno vamos a despedir este video por supuesto no no se va a despedir porque va a haber una continuación y yo creo que viene lo mejor eso se los puedo asegurar viene lo mejor ¿pero continuación en el mismo video? no 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 en otro video para que estén al pendiente y vuelvo a repetirlo esto es algo de tercer nivel son pruebas para que se unan les va a encantar les va a encantar estar ahí y saben una cosa buena ahorita antes de que llegáramos a la logia estaba ya estábamos recorriendo el pueblito porque pues no lo conocemos afortunadamente pues no es nada grande o sea es un pueblo muy pequeñito pero si descubrimos que hay muchas casas que se ven muy interesantes se ven muy antiguas se están abandonadas nos habían hablado también de una estación de tren abandonada porque hubo creo que una plaga una cosa así y pues murió gente por una enfermedad y bueno vamos a definitivamente tenemos que volver aquí a Hipólito bueno señoritas yo iba a decir un comentario de que si alguna vez este video sale a la luz para general saludos a todos y esto es una prueba de lo que se ven miembros así que únanse 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 a miembros ya que vamos o venimos a lugares que de verdad no se lo imaginan ni se lo esperan así es bueno pues díganle a nuestra legión chingona si era por aquí sí 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 bueno pues pues nada primero las damas sí 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 bueno este video lo despedimos así rápidamente y es que no sé es que hay algo que quisiera decir había una entidad que se quería colgar de nuestros pies se quería o sea pues sí de esas entidades que te llevas arrastrando esa no la yo no la logré sentir sí estaba en el piso y se colgó o sea yo siento todavía esa presencia se quedó allá pero dejó un peso dejó un peso y está está fuerte ahorita nos lo arrancamos y pues bueno gracias por ver este video gracias por ser miembros gracias por apoyar este canal si está viendo esto en general también muchísimas muchísimas gracias claro que sí y ya adiós legión cuídense y esperen la segunda parte de este video yo también pues nada realmente fue maravilloso estar ahí y únanse a mi de este nivel porque viven muchas sorpresas sí hasta luego ¿y te gustó el lugar? sí no estuvo muy impresionante realmente muy bien vamos a ver si entra la transmisión en vivo y hermanos un abrazo infernal gracias por su apoyo gracias por existir y por estar con nosotros siempre yo soy Alejandro Morta un abrazo infernal y demoniaco nos vemos hoy